El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¿qué mala estrella me guía? Estrella de plata, la que me conduce, ¿por qué me llevas por este calvario? Llenito de cruces, tú vas a caballo, por el firmamento Yo tan solito, sobre la tiniebla A pasitos lentos, el barco de vela de tu poderío Me trajo a este puerto, donde se me ahogan los cinco sentidos Estrella de nada, déjame ser bueno Y que me pongan en estos barrotes Mírelo de arena, yo haré lo que mande Rey de los luceros Y cuando tú digas que me lleven preso Te diré, te quiero Te diré, te quiero El barco de vela de tu poderío Me trajo a este puerto, donde se me ahogan los cinco sentidos Estrella de nada, déjame ser bueno Y que me pongan en estos barrotes Mírelo de arena, yo haré lo que mande Rey de los luceros Y cuando tú digas que me lleven preso Te diré, te quiero Te diré, te quiero Te diré, te quiero Te diré, te quiero